La pregunta que plantea la... Según Almirona, la pasada dijo, va a jugar, va a jugar, refiriéndose al partido contra Inidense, pero la sensación es de que si no está... ¿Dijo que iba a jugar el partido de ida contra Inidense? Sí, lo dijo en el aeropuerto. Pero, bueno, habrá que esperar. Yo creo que no... O sea, Vidal, si se llega a lesionar, que parece estar no al 100%, y se pierde el Superclásico... Es que yo creo que el partido para Vidal más importante es solo de acá, la U, y el de vuelta... La revancha. La revancha. Sí, la revancha. Claro. Totalmente. Por lo que significa jugar allá por el calor y por la humedad, porque hay un desgaste físico mayor en el de acá. Aparte que el técnico, o sea, estamos hablando de Almirona, un técnico con tremenda experiencia internacional que yo creo que por lo que él ha hecho, a nivel sudamericano, va a priorizar 100% la Copa Libertadores. O sea, me da la sensación. O sea, él llega, Colo Colo busca un nombre así, justamente para mejorar lo que han hecho o lo que no han podido hacer los últimos años en la Copa Libertadores. Entonces, yo creo que el foco está ahí. Y me da la sensación que Almirón va a tratar de tener a Arturo Vidal para la Copa Libertadores, más que priorizar el Superclásico, que también es súper importante. Pero ahí va a pesar un poco la palabra del jugador. Y vamos a ver qué hace Almirón ante un jugador con tanta personalidad y tanto carácter como Arturo Vidal. Sí, bueno, si no está al 100, arriesgarlo, seguirlo exponiendo a este tipo de reglamento. Lo lógico es que jugase el Superclásico y que jugase la definición la semana que viene. Son los partidos donde se define. Pero Almirón dijo en la pasada, lo dijo Manuel. Te iba a jugar hoy. No, por eso te digo. Te iba a jugar mañana. Digo, si tuviese que elegir, pero a lo mejor juega un tiempo. O sea, tener a Vidal en la cancha es otra cosa. Pero también es un contagio positivo. Arriesga también a una lesión mayor. Porque ya viene de dos partidos que sale producto de una contractura. Entonces, atrás y con el desgaste que va a tener, la lesión puede ser mayor para lo que viene. O sea, una contractura maltratada o sin descanso se transforma en desgarro. Sí, pero no puede ser sorpresa, digamos. Todos cachamos más o menos que si Vidal llegaba, jugaba después de tanto tiempo afuera, íbamos a tener que calibrar. Mirar dónde era más importante. Yo creo que ha sido... Ha salido los últimos dos partidos resentidos. Y yo creo que sería de verdad absurdo ponerlo en el partido de mañana y en el Superclásico. Yo creo que se va a guardar para el Superclásico. Yo también creo. Yo siento que el partido mañana... Yo vi a Trinidense con el Nacional es un escalón o un par de escalones más abajo que Godoy Cruz en cuanto a exigencia. Es un equipo muy defensivo. Que lo podría haber perdido hoy en el segundo tiempo. No, se fue... Claro, no. Pues sí, tuvo el gol. Tuvo el gol. Que fue un golazo. Golazo. Un golazo. Y después, bueno, entre los palos, goles perdidos increíbles por el Nacional. Yo creo que el partido con el Nacional te habría puesto en un escenario muy distinto. Muy distinto porque vas a la altura. Es un equipo que tiene oficio y tiene ambición internacional. Suele estar en competencias internacionales en el Nacional. Sin ir más lejos, tiene una historia reciente. No tanto, en realidad. Pero ese famoso partido con la U, que perdió ya 4-1 la U y acá lo ganó 6-0. Eso fue la Copa de Libertadores, el 2012. Pero son... El esportivo trinidense es colista en el fútbol paraguayo. Un equipo que no te va a salir a buscar. O sea, te va a esperar, te va a poner un 4-5-1 a tratar de meterte en un contraataque. Y el 0-0 no le molesta y ese es su negocio. O sea, pero igual tiene un punto a favor y es que no tiene historia. O sea, es su debut en la Copa de Libertadores y me imagino que no tiene absolutamente nada que perder. Nada que perder. Y eso a veces te puede jugar. Pero también en favor de Almiron y Colo Colo yo creo que ya la presión esta pasó. O sea, a lo mejor... Era más difícil Godoy Cruz. No, no, pero no es eso. Es que era independiente que era real en el papel más complicado. Uno nunca sabe. Quizás trinidenses juegan un partido. Pero para Colo Colo quedaría eliminado con Godoy Cruz económicamente era un desastre. Aquí ya tiene fase de grupo de Copa Sudamericana o fase de grupo de Copa Libertadores asegurado. Tiene participación internacional. El problema de Godoy Cruz es que queda ahí fuera de todo. Se acababa ahí ese día, se acababa tu participación en Copa Internacional y era un desastre. Entonces, eso se acabó. Bien. Sí, pero digamos que el trinidense, Vero, parece equipo chileno. Es decir, clasificó por primera vez a la Copa Libertadores, rompió su propia historia, pero estaba colista y con un olor a irse a la segunda división terrible. Entonces, claro, en algún momento tú tienes que calibrar dónde va a poner el mayor esfuerzo. Que yo creo que le pasa habitualmente a los equipos chilenos que están en el fondo de la tabla y que tienen que jugar compromisos internacionales de esta envergadura. No tengo duda que se van a jugar el partido de la vida, pero ese partido de la vida, si no les sale, en la definición yo creo que aflojan un poco. Y si les sale, sería terrible para Colo-Colo. Porque haber superado a Godicru, un equipo que venía invicto, que no le habían hecho goles, etcétera, etcétera. O sea, que la estaba rompiendo en el fútbol argentino, dejarlo eliminado y después encontrarte con un equipo que nadie apuesta por ese elenco, por todo, por el debut, por qué sé yo, y quedar eliminado ante un equipo así, igual te puede... Dejar afuera el puntero de Argentina y quedar eliminado con el último de acá. No tendría ningún sentido. Pero yo creo que sería malo, pero lo otro habría sido peor. Sí, porque ya rompió la posición. O sea, ni siquiera se metía en Copas Americanas, hubiese sido en la fase anterior. Ahora, puede pasar, es fútbol, pero es poco probable. Yo veo a Colo-Colo muy fuerte. Sí, sí. Muy convencido de lo que está haciendo.